Enemigo aniquilado Batería batida Nomad muerto Firebreak muerto en combate Blanco eliminado Enemigo abatido Baja impecable Outrider neutralizada Dominio Asegure los objetivos El enemigo tomo alza Se ha controlado Hey que tal gente como estan espero que esten muy bien estamos aqui pues ya en otro video mas de Black Ops 3 para el canal Y pues bueno en esta ocasión les traigo un video mas Pues esto va a ser a base de clips Que ya vieron el primer clip del principio que fue de juego de armas Que la verdad estuvo muy bueno ese clip No me tienen que decir que no Porque la verdad estuvo muy bueno muy intenso En muchas partes me vi muerto Por ejemplo en esta parte cuando tenia el arma la faro Me llegaron por detras y yo dije no ya aqui estoy muerto Pero lo bueno es que me apareció un tipo adelante Y logre escaparme del que me venia por detras Pero estuvo muy bueno la verdad ese clip eh Ya pues cuando me lo saque pues dije no este lo tengo que subir a fuerzas Y pues yo creo que ya se dieron cuenta Y pues este video esta grabado en live Ya no lo saque del modo cine osea Estaba ya con la computadora conectada y jugando Y es por eso que ya no se ve como que ese movimiento Que se aprecia del modo cine que la verdad no me gusta nada Pero pues cuando no pueda sacar los videos ayer en live Pues tendre que sacarlos directamente desde el modo cine Y pues nada lo bueno es que esta vez lo pude sacar del live Y pues aquí lo tenemos Y pues nada este que mas comentarles Como les digo este y el clip que estan viendo ya ahorita mismo Es de una racha que me saque en el mapa este de standoff Con el arma esta la M3 Me parece que se llama M3 no se que tanto Tiene un nombre rarisimo que son parecen codigos Ay pues bueno fue una rachita Ya van a ver mas a continuacion de cuanto fue Y pues lo que si que les digo es que me la cortaron Por andar matando a los antiaéreos que andaban tirándome el espectro La verdad si me decepciono bastante que me mataran por eso Pero es que si no los iba a matar me iban a matar mas rapido Como ven ahí acabo de matar a uno que me lo estaba destruyendo Y creo que fue ese mismo el que ocasiono la muerte Porque estaba ya del otro lado del mapa Detras de unos tubos que son como radioactivos O no se que sean pero pues Estaba detras de esos tubos y lo logre matar Y pues ya matan ya lo van a ver a continuacion Y pues ah que mas comentarles que No se si estan viendo este camuflaje que traigo el arma de ahorita Que ya se me acabaron las balas en este momento Ah pero ese camuflaje que traigo como azul moradito No se esta muy bueno A mi me salio en un suministro que era Que era muy especial me parece que solo lo tuvieron por una semana Ese tipo de suministros que era triplemente especial Por ejemplo tienen un suministro que es Digamos como si dice Por ejemplo esta el normal El especial Y el que yo abria ese dia que era como una oferta limitada Era super especial Entonces en ese super especial costaba 60 moneditas De las monedas COD me parece que se llaman en este juego Este Ajá costaban 60 moneditas Y me salio ese camuflaje Y pues la verdad estaba muy bueno eh Y pues por aqui ya van viendo que Ese antiaereo que estaba destruyendo ahi atrás Fue el que me costo la vida Porque lo mate y ya no me di cuenta Pensé que ya no venia nadie Y pum me matan Y pues también comentarles que me equivoque de arma Osea yo no queria usar la M3 Queria usar otra Que fue la que me cambie después Y me equivoque Pero pues bueno aquí terminamos el video gente Espero que les haya gustado Si les ha gustado pues ya saben denle like Suscribanse Y pues a ver si ya puedo subir videos mas seguidos Como este Que pues ya van Me parece que por ejemplo Llevo como una racha de Un video cada dos dias me parece Y pues esta muy bien la verdad Quiero seguir asi Y pues a ver cuanto tiempo llevo no Nos vemos gente Ya les dije Si les gusto pues ya saben Y no se olviden de seguirme en twitter Si Pues si quieren no Ja 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 Ya siempre esta en la descripcion ahi Mi twitter y todo Y nos vemos en el siguiente video gente Hasta la proxima Adios 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 Adios